La Navidad es la época más bonita de todo el año, une a muchas familias para convivir y recordar los momentos más lindos que se han vivido. Alrededor de todo el mundo existen muchas maneras de festejar, algunos se reúnen a cenar, otros a orar, pero en ciertos lugares hacen cosas que podrían sonarnos un poco disparatadas. Es por eso que a continuación te presentaré las 10 celebraciones navideñas más raras del mundo. Yo soy Rame Cadenas y sean bienvenidos a... Hace 40 años, gracias a una campaña de marketing, el coronel Saunders invitó a los japoneses a comprar su pollo frito como cena de Navidad y desde entonces, el día 25 de diciembre, los establecimientos KFC se llenan de clientes que siguen esta curiosa tradición transmitida de padres a hijos. Para la cena de Navidad, muchas personas se preparan todo el año, engordando un puerco o a su pavo, para realizar los mejores platillos. Pero en Grolandia, algo extraño sucede. El kiviak es un plato preparado a base de carne de ave cruda, enterrada durante varios meses bajo una piedra y enrollada dentro de una piel de foca hasta que ha alcanzado un avanzado estado de descomposición. Aparentemente, huele como un queso azul viejo y su sabor es muy fuerte. Ya imaginarás las horas de diarrea que vivirás después de degustar este manjar. El ritual de Mary Lewitt trata de un extravagante desfile encabezado por el portador de una calavera de una yegua. El vecino elegido amarrará la calavera a un palo, del que cuelga una sábana blanca tras la que se ocultará. Ya se imaginarán cuántas pesadillas sufrirán los pequeñines con esta festividad de la nación de Gales. Los noruegos dicen que en las vísperas de Navidad, todo tipo de espíritus diabólicos y brujas rondan a sus anchas por el mundo. Para poder protegerse de visitas no deseadas, las familias noruegas esconden sus escobas antes de irse a dormir. No vaya a ser que alguna bruja las quisiera ocupar. Por si esto fuera poco, los hombres más valientes salen al exterior a disparar al aire para ahuyentar a los espíritus malignos. En España ciertas regiones son un poco raras. Si no lo crees, es porque nunca has escuchado hablar del cagáner. Se trata de una figurita de Belén que representa a un pastorcillo con los pantalones bajados y en posición de defecar. Se piensa que es un símbolo de prosperidad y buena suerte para el año que comienza, pues es el encargado de fertilizar la tierra. Si hubieras sido un niño de este país, ni de chiste te portabas mal sabiendo la siguiente historia. Krampus es un diablo austriaco que es el alter ego maligno del mismísimo Santa Claus. Mientras Santa premia con regalos a los niños buenos, el hediondo y malvado Krampus amenaza y castiga a los malos. A menudo es representado llevándose a los niños desobedientes en su canasto para arrojarlos a los terribles abismos del infierno. Los yules o jolasveinarmir son personajes navideños típicos del folclore islandés. Estos pequeños duendes o personajes mágicos viven en las montañas y durante los 13 días previos a la navidad, bajan hasta el alfeizar de las ventanas de los niños holandeses para llenar sus zapatos de regalos si han sido buenos o con una patada si fueron malos. Seguramente a ustedes les hubiera tocado una patada bola de pillines. Al comienzo de la cena de Nochebuena, cuando toda la familia está reunida, el jefe de familia lanza al techo una cucharada de loxa, un plato típico navideño hecho con pan y semillas de amapola. Se cree que cuanta más cantidad de loxa quede adherido al techo, más abundantes serán las cosechas del año que comienza. La gente de Eslovaquia y Ucrania debe de consumir mucha amapola, porque esta costumbre es bastante rara. Muchos sueñan con hacer ángeles en la nieve, pero la navidad en Venezuela es totalmente diferente, ya que allí es verano. Tienen la tradición de asistir a misa en patines la mañana de navidad. La participación es tan alta que hasta las carreteras de la ciudad permanecen cortadas, para que los caraqueños puedan patinar hasta su iglesia sin peligro. En Yugoslavia está por mucho la tradición más extraña de todas. Se ata a los padres dos semanas antes de navidad. Los niños y niñas yugoslavos se deslizan silenciosamente hasta sus madres y les atan los pies mientras gritan ¡Día de la madre! ¡Día de la madre! ¿Qué darás para que te dejemos libre? Las mamás se lo toman como muestra de afecto y le dan regalos a cambio de su libertad. A la semana siguiente, los niños repetirán la estrategia con su padre, que lejos de enfadarse, les harán aún más regalos. En México, esta tradición se presenta todo el año, solo que, en vez de ser niños, son los narcos. Ellos te atan, te secuestran y te piden millones para liberarte. ¡Sí! ¡Oh, my gosh!